La juventud social es la democracia. ¡Enfócate! ¡Dájate, no se enfoca! ¡Corre, corre, corre! ¡No piches! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡No piches! ¡No piches! ¡Mirá, Cintia, Cintia! ¡Cintia! ¡Corre, Cintia, corre! ¡Es tuya! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, Cintia! ¡Ahí está! ¡Ya que te lo dije ayer! ¡Casi te lo pusieron excelente hija! ¡Baja de la izquierda! 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 ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Ay, perdón! ¡Ojo! ¡Ojo de este lado! ¡Ya! ¡Baja, baja! ¡Mirá! ¡Aquí está! ¡Uno al lado! ¡Y atrás! ¡Ojo! ¡Ojo a pase! ¡Baja! 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 ¡Baja de podcasts! ¡Baja de losicka! ¡Mamá! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Sandra! ¡Plántate, Nacer! ¡Plántate! 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 Entra más rápido, chuk. Ya, chuk, ya, chuk. Ya no puede. ¡Ay, quédate, quédate! ¡Bajan a correr! ¡A correr! A 34. ¡Bajo, síganla, Nazara, síganla, síganla! ¡Bien, hija! ¡Vale! ¡Sí, hijo! ¡Esto, pare, ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, hija! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Seguro, estante! ¡Aire! ¡Ahí está el pase! ¡Ahí está el pase! ¡Aire! ¡Venga, venga! ¡Junilardo, Junil! ¡Aire! ¡Curre, curre! ¡Aire! ¡Aire! ¡Curre, murio! ¡Aire! 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 ¡Curre, Sungs! ¡Aire! ¡Aire! Buenos días. ¡Aire! ¡Síguela, S vea! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, Madre! ¡Otra más, Nazaré, ya! ¡Baja! Baja, ya, ya! ¡Venga, te lees! ¡Vamos, Sam! Bloqueo, bloqueo, está bien, está bien. ¡Espera, espera, Sam! ¡Espera! ¡No puedes correr! ¡No puedes! ¡Vamos, dale! ¿Te mareaste? ¿En qué parte te voy hasta la frente? ¡Ah, va, va! ¡Estú bien! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corta! ¡Eso! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mel! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Mira, mire, mire! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Nasarén! ¡Y... ¡Bien! 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 ¡Voltea! ¡Bien, Laura! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Buena! La notación está muy dormida. ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Ven, Ale! Esos güeyes nunca han faltado. ¿Quién es? ¡Va a salir volando, mire! ¡Aaah! ¡No, no creo! ¡Ihhh! ¡Que se cruce! ¡Que se cruce! ¡Venga, Naza! ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso, Ale! ¡Eso, Ale! ¡Que se pega de este lado, Ale! ¡Aire! ¡Aire! ¡Venga, Naza! ¡Venga, Naza! ¡Ya, pégala, pégala! ¡Ale! ¡Córe! ¡Bien! ¡Vencha! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Corre, Ale, corre! ¡Corre, Ale, corre! ¡Venga, Cerre, Ale, corre! ¡Venga, Salre, Ale! ¡Ahí está, Shinya! ¡Atrás! ¡Baja,wel, se aquí! Mira, Sam. ¡¡IT настолько que se enfura! ¿No quieres armar costas con mi hijita Marta para gritarla? ¿Suscríbete al canal? No, no, es neta que grita. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Estoy adentro del campo, perdido. ¡Vamos para grabar la patada! ¡Gracias! ¡Tú vas a dar un X en el 3! ¿Qué le decías? ¡1 a 1! ¡Gracias, picha! ¡Ya! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Mira Sam! ¡Sam! ¡Sam! ¡Habla Sam! ¡Eso! ¡Igual Sam, igual Sam! ¡Mira Sam! ¡Tquila, tranquila! No, no te esparen! ¡Se llega, Mel! ¡Mira Mel! Julio Julio ¡Suscríbete! ¡Tienes tiempo! ¿O no sé cómo lo consideras tú? ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Ay, mi amores! Tranquila, tranquila, no salgas ¡Tranquila, Cintia! ¡Tranquila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Tuvieras gritado! ¡Tranquila, Cintia! ¡Tranquila! ¡Sin presión! ¡Muévete, Cintia! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Muévete, Sam! ¡Córrele! ¡Jamás ha agarrado una ahí! ¡Corre! ¡Corre, no! ¡Corre, no! ¡Castigo! ¡Muévete, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muévete, Cintia! ¡Muévete, Cintia! ¡Vamos! ¡Azá, es rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Enfócate! ¡No se enfoca! ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Pegadas! ¡Pegadas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rápido, hija! ¡Rápido! ¡Latada! ¡Latada, hija! ¡Ven, la puchita! ¡Ojo con el cruce! ¡Ven! 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 ¡Sá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y ala! ¡Ven! ¡Ven, la puchita! ¡Ven! ¡Corre! 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 1, 2, mira ¡Corre mal!